Consejo de la Organización Mundial de la Salud Si no haces caso, allá tú Quédate en casa, oh eh Quédate en casa, dale quédate Quédate en casa, no sacas muchacha Hay un virus afuera y el mundo está en candela Ahí está el coronavirus, mira italiano y chino Si no tomas medidas estamos bien jodidos Quédate en casa, es por tu bien Ese coronavirus no te meta en lío Quédate en casa, pónate bien Ese coronavirus no te meta en lío Esto no es pa' juego, pa' el mundo entero Cuida a la abuela, cuida al abuelo Si nos unimos, venceremos Somos humanos, demos la mano No importa el político que sigas tú El planeta necesita de tu actitud Ahora es el momento de actuar Para eso coronavirus, te vamos para allá Quédate en casa, no salgas muchacha Hay un virus afuera y el mundo está en candela Ahí está el coronavirus, mira italiano y chino Si no tomas medidas estamos bien jodidos Quédate en casa, es por tu bien Ese coronavirus no te meta en lío Quédate en casa, pónate bien Ese coronavirus no te meta en lío Quédate en casa Quédate en casa Quédate en casa